Música Hasta cierto grado, la falta de memoria es normal. La enfermedad de Alzheimer, en cambio, es una forma severa de demencia que afecta principalmente a personas de edad avanzada. Afecta sobre todo la memoria a corto plazo, la orientación, la noción de tiempo, el intelecto, el lenguaje, la motricidad y en algunos casos hasta la personalidad. Música Depresión, actitudes agresivas y alucinaciones son la consecuencia. Con los años, los pacientes empeoran y necesitan cuidados especiales. Esto no solo supone una desgracia personal, sino también una tragedia a nivel familiar y social. La enfermedad de Alzheimer existe hace miles de años. El primer caso lo describió en el año 1901 el médico alemán Alois Alzheimer. Su paciente se llamaba Auguste Tieta. Alzheimer observó que la paciente no tenía ni noción de tiempo ni de espacio, que prácticamente no recordaba detalles de su vida y que sus respuestas no estaban relacionadas a las preguntas o que estaban fuera de contexto. Su humor cambiaba rápidamente y vacilaba entre miedo, desconfianza, rechazo y llanto. En uno de sus raros momentos de lucidez, resumió su impotencia con palabras asombrosamente precisas. Podría decir que me he perdido a mí misma. Lo peculiar del caso es que Auguste Tieta tenía 51 años en el momento de su ingreso. Generalmente son personas de edad avanzada quienes padecen la enfermedad. Frecuentemente mayores de 65 años. Pero ¿cuáles son exactamente las causas de la enfermedad? ¿Y de qué manera podría contribuir Mimovax a luchar contra esta enfermedad? Entérate en la tercera parte. ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos!